Mira, dímelo, estamos rompiendo. ¿Estás como lo hacemos? Te amo Kasti, el palacio. Te voy a dar un par de minutos, dale pinche puto. Bajas de peso y pa' mi risi hay espacio. Te noto distancio y a mucha chica tierta, mi fuerte, el palacio. El recendo Lambón y te lo dije que los influencers te tienen conmigo. Y crees que puedes conmigo, mijo. Dios bendito, sacamos el exorcista pa' bautizar a la gordita, pendejita. Porque es que tú estás ahí, si te controlan otro y con el combo te desquita. Saco de pizza. El po no suena, ya está apagado desde hace como 10 años. Cabrón, suena escrachao, estás vomitado de todos los lados. Dile al pana que te escriba, porque en verdad que estás bien quedao. Entonces, espera, bicho, bro. ¿De qué estamos hablando? El cubano te partió y de letra estás escaso. No me hagas caso, porque te va a ir el mal, hermano. No te busques el fuetazo. Caballote, me hice el pollo. Estás asustado, atrasado. Y yo te paso por el lado. De tanto que te dio el break. El nene, ahora pide cacao. Estás cagao. Jodio, porquito, enchuleteado. Después que te dimos idea, porque andaba bien frustrado. Cabrón, antebole, bicho. Y lo que te voy a mandar es estar antes, viste. Primer warning nada más, cabrón. Primer warning, cabrón. Pa' que sienta la presión un poquito, cabrón. Porque tú no sales, cabrón. Y esto es poderoso, bien poderoso, viste. Viste, poderoso compiéndote. Ya mucho que haste el cabrón. ¿Sabes? Chau.